Hola, pues tenemos que defender la opinión de que los progenitores, o sea los padres, deberían asistir obligatoriamente a seminarios para ser padres. Pues, me parece muy buena idea que los padres asistan a este tipo de talleres porque, para empezar, creo que las habilidades parentales no son hereditarias. Nadie sabe cómo actuar como padre o madre porque no nacemos de esta manera. Claro que sentimos afección hacia nuestros hijos, cariño, pero nadie sabe cómo reaccionar en el caso de que el niño, por ejemplo, esté enfermo o tenga algún problema en la escuela o más tarde durante la adolescencia. Entonces, me parece muy buena idea que expertos y psicólogos aconsejan a los padres para que puedan hacerse cargo de las situaciones que pueden ocurrir. Además, creo que el hecho de que... Los padres no saben exactamente cómo reaccionar en cada caso puede afectar a un niño durante el resto de su vida y también puede afectar al resto de la sociedad porque el hecho de que un niño ha crecido, por ejemplo, viviendo maltrato, acoso, abuso por los padres, por padres que no sabían cómo reaccionar, puede volverse en un adulto con problemas, problemas, trastornos psíquicos, quizá problemas en su comportamiento hacia la sociedad y hacia la gente en general. Y creo que si un niño crece en un entorno donde los padres no actúan como adultos, este niño puede también imitar su actitud, su comportamiento y volverse en un adulto que no respetar a nadie, que se muestra violento hacia los demás y puede entablar amistad con personas que no son de confianza, que están metidos en drogas, en otros líos y puede llegar a ser un criminal. Por último, creo que en estos talleres los padres pueden intercambiar información, experiencias entre sí. Entonces, si un padre, por ejemplo, se enfrenta en una situación donde su hijo se muestra irritado o descuida de su imagen o pasa por una mala rata y pues se vuelve un poco antisocial y tiene problemas en incorporarse en la sociedad, quizá otro padre haya enfrentado el mismo problema y no se sabe cómo resolverlo, cómo reaccionarlo, cómo reaccionar ante ello. Entonces, creo que el intercambio de información puede llegar a ser muy útil para los padres porque en este caso, en estos talleres no participan solamente expertos, sino también otros padres que han vivido experiencias, compañeros, semejantes. Y creo que todo este intercambio puede ayudarles a ser mejores padres y pues pensar que otras personas que son también padres enfrentan los mismos problemas y todos los niños cuando crecen pasan por malos ratos durante la adolescencia. Y pues creo que en este entorno de estos talleres que se basan en el respeto mutuo y el apoyo pueden volverse a mejores padres. Ahora, estamos en contra de esta idea. No todos los progenitores tienen que asistir a una escuela de padres. Pues, me parece mala idea que los padres asistan a estos talleres porque creo que no existe un único método para criar a los niños. Cada niño es un mundo diferente. Es decir, cada niño tiene sus propias características. Hay niños que son muy tímidos, hay niños que son más violentos, siempre están enfadados y enojados y cada padre tiene que enfrentarse a problemas diferentes. Hay niños que se meten en drogas, pero hay otros niños que les gusta mucho estudiar pero no quieren participar en deportes y no quieren hacer nada, no quieren salir de la casa porque son tímidos. Y los padres tienen que hacerse cargo de todo esto, sí. Entonces, creo que cada caso es diferente. Entonces, no hay un único método, no hay ciertos concertos que pueden seguir todos. Además, me parece que la intervención estatal es invasión en la esfera privada porque los padres deberían ser libres de ejercer su derecho a ser padres, deberían actuar en su entorno familiar de la manera que ellos consideran apropiada sin tener que enfrentarse a todos estos expertos, psicólogos y siempre lo saben todo. Cada uno tiene que ser cargo de su propia casa. Por último, me parece que los mejores profesores son los propios padres. Por ejemplo, cuando uno tiene hijos, quizás la primera persona que acude para pedir consejo es su propio padre, porque él también ha pasado por esta etapa de vida y quizás los abuelos en este caso puedan dar mejores consejos que un profesional porque ellos saben cómo reaccionaban sus propios hijos cuando eran pequeños. O sea, puede que algunas veces nuestros hijos actúan de la manera que nosotros también actuábamos cuando éramos niños y nuestros padres tenían truques para poder hacernos caso. De esta manera podemos pedir su consejo. Sería mejor porque ellos ya tienen experiencia. Sería mejor porque ellos ya tienen experiencia.